Buenas noches, soy Beatriz y el ritual que les traigo hoy es para que nuestro amado o nuestra amada vuelva a nosotros y que nos piense todo el tiempo, nos tiene que pensar día y noche este ritual es fácil de realizar no necesitamos lunas, no necesitamos un día especial de la semana lo pueden realizar cuando ustedes quieran o puedan necesitamos un recipiente de vidrio, no plástico, no metal lo importante puede ser un frasco, lo importante es que no tenga ninguna etiqueta después en un papelito blanco así larguito como este vamos a escribir nombre y apellido de nuestro amado si tienen la fecha de nacimiento mejor, si no basta solo el nombre y el apellido si tiene dos nombres, dos nombres, es completo el nombre, es importante después que vamos a hacer, vamos a tomar el papelito y lo vamos a enrollar así en nuestro dedo y empezamos a concentrarnos, esto va mucha fe chicas, concéntrense en cuando hagan los rituales y lo vamos a colocar, una vez que ve, queda como un tubito, lo aplastamos y lo ponemos adentro de nuestro frasco después, agua, simple agua de la camilla, así, y lo ponemos dentro del recipiente así se empieza ya a aclarar las ideas, a lavar esa cabeza dura porque si está enojado con nosotros, ya lo empezamos a movilizar miel, para endulzarlo, así lo amansamos, si estaba enojado ya se le va a pasar no hay una cantidad, no es que dice dos cucharas, tres o cinco, no lo importante es mucha fe así, bastante miel, ya con esto ya se empiezan a mover las cosas después, siguiente ingrediente canela, sí, canela, abundante canela para despertar la pasión porque dicen que es afrodisica, así que así, canela después, vamos a colocar un espejo el espejo que ustedes tengan yo tengo este lo importante es que lo pongamos adelante de nuestro recipiente para que se refleje, sí para que piense solo y exclusivamente en nosotras ahora vamos a poner un objeto nuestro, personal, sí yo en este caso voy a poner un anillo pero ustedes pueden poner el que ustedes quieran puede ser una pulsera, una hebilla del pelo, una cadenita no lo sé, un arito, un pendiente glock, un prendedor cualquier cosa, pero tiene que ser de ustedes, sí lo ponemos adentro del frasco y ahora nos tienen que concentrar y pidan, pidan que fulanito, un menganita, nos piense todo el tiempo que no haga una vida normal si no está pensando en nosotros que no pueda comer tranquilo que no pueda dormir tranquilo nos tiene que pensar se abre los ojos a la mañana y la primera cosa es nosotros cuando se va a dormir la última cosa que va a pensar él es en nosotros, sí le tenemos que hacer una cabeza así enorme hasta que venga, hasta que venga hasta que no vea la hora de vernos de venir a tocarnos el timbre de casa o de agarrar el teléfono y llamarnos que se tiene que sentir mal mal porque tiene que estar con nosotros yo les voy a dejar una oración a San Ciprián para reforzar este ritual ustedes después la leen, la hacen con mucha fe, piden siempre chicas mucha, mucha fe háganlo porque funciona, funciona dopo no se lamenten bueno esto lo vamos a tener así lo van a colocar en una habitación en su habitación o en un lugar apartado que nadie lo vea que nadie lo toque y lo van a dejar ahí ahí tiene que estar el espejo así, el frasco delante del espejo con todas las cosas adentro así, sin que nadie lo toque tiene que estar hasta que nuestro amado regrese y venga arrepentido porque si estaban enojados tiene que venir, que dejar el orgullo de lado y va a venir hacia nosotros cuando le dio resultado pueden tirar esto lo tiran, lo pueden tirar en el jardín o afuera basta que lo tiren y el espejo lo pueden limpiar tranquilamente con un poquito de alcohol y los nientes lo pueden seguir utilizando no lo tienen que tirar bueno espero que les haya gustado si te gustó dale like no te olvides suscribirte a mi canal no sean fiacas suscríbanse así puedo seguir subiendo videos y bueno nos vemos en el próximo un pachone enorme y nos vemos chao chau 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 chau